Estamos en la última semana que precede la Navidad, conocida como la Feria Mayor de Adviento. El Adviento es un tiempo para recordar. El Señor vino y acampó entre nosotros. En el Adviento nos preparamos para celebrar este hecho decisivo. Dios se ha hecho hombre. Dios ha venido a vivir nuestra misma vida. Dios ha entrado en nuestra historia y ha abierto un camino de liberación. Dios ha hecho suya nuestra debilidad. En el Evangelio de este día de la Feria Mayor de Adviento leemos el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de hoy, Lucas nos anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. A Zacarías, el sacerote del grupo de Abías, casado con Isabel justo ante Dios, le será revelado en el templo, señal hasta entonces de la presencia de Dios en medio de su pueblo, el nacimiento de un hijo al que llamará Juan, que será la culminación del profetismo orientado hacia el futuro Mesías. Oh Cristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Tú eres el camino, la verdad y la vida. Vigila nuestros pensamientos, palabras y obras. Guárdanos en este día para que nuestras obras sean queridas y cumplidas para gloria de tu santo nombre y para la salvación del mundo. Amén.